Te queda mal Que seas tú precisamente quien me pida suplicando que te acepte Te queda mal cuando me hablas de esa forma en ti tan poco usual Se te olvidó que no fui yo quien decidió mi soledad Me pides regresar, volver a traer Te queda mal ese papel de comediante tan gastado llorar Que original has olvidado que te he visto debutar Te queda mal ese discurso interminable me hace dos pesar Antes de hablar debes mirarte en tu espejo y ensayar Te queda mal si alguien no supo hacerte el juego y ahora piensas que volviendo voy a hacerlo Te queda mal ese aprendido he madurado y ahora al verte lo concluyo Te queda mal cuando me hablas de esa forma en ti tan poco usual Se te olvidó que no fui yo quien decidió mi soledad Me pides regresar, volver a traer Te queda mal que no fui yo quien decidió mi soledad Te queda mal ese papel de comediante tan gastado llorar Que original has olvidado que te he visto debutar Te queda mal ese discurso interminable me hace dos pesar Antes de esperar antes de hablar Antes de hablar debes mirarte en un espejo y ensayar Te queda mal ese discurso interminable me hace dos horas Te queda mal ese discurso interminable me hace dos horas Te queda mal ese discurso interminable me hace dos horas Que original has olvidado que te he visto debutar ¿De qué es el amor? Gracias por ver el video